de la mañana con 39 minutos establecemos comunicación con la periodista Magalí Alvarado porque efectivamente está siguiendo de cerca los operativos que se han implementado desde muy temprano de hoy en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Magalí, vamos contigo te escuchamos, adelante. Así es amigo televidente, muy buen día, nosotros le estamos informando desde esta mañana en el parque central, usted está observando ahora la fuerte presencia policial que se encuentra en este punto específicamente son cerca de 100 agentes de la Policía Nacional Civil, esto se está realizando el operativo en conjunto con la PDH y también el personal de migración, estos van dirigidos específicamente a la identificación de las personas que se encuentran en este lugar, en este sector del parque central ya que se han tenido diversas denuncias por los ciudadanos que ellos son prácticamente los afectados ya que las personas que se encuentran en este punto algunas no tienen el permiso adecuado de permanecer en nuestro país, esto estamos hablando de específicamente personas que vienen de fronteras hondureñas, fronteras salvadoreñas a este lugar, específicamente a Guatemala, usted está observando que son aproximadamente nueve las personas que están siendo identificadas a este lugar sin embargo las que no presenten ningún tipo de permiso pues ya serán remitidas al área de migración para que de esta forma ellos puedan regresar a su país de origen como le comento este es un dato preliminar que se tiene de nueve personas no identificadas en Guatemala, específicamente en el parque central, sin embargo algo bien importante que se ha indicado acá por parte de las autoridades es que se busca a menores de edad no acompañados para de esta forma poderles brindar una ayuda estable acá dentro de Guatemala y verificar cómo se encuentra el proceso para que ellos puedan ser llevados hacia su país de origen y entregados específicamente a sus familiares son las personas que lo tienen a cargo hasta el momento pues no podemos observar ningún menor de edad pero eso ya es cuestión de la Policía Nacional Civil y en este caso el personal de migración que se encuentra en este punto estos operativos específicamente es el tercero que se va dando en menos de una semana ya han sido reportadas varias personas y de esa forma también trasladadas a la frontera correspondiente para que ellos puedan llegar a su país sanos y salvos como le comento esto ya está a cargo de la Policía Nacional Civil específicamente y de esa forma se está verificando también que no se violen ningún tipo de protocolo de seguridad sanitaria en este lugar ya que recordemos que el parque central también es visto como uno de los lugares en donde los guatemaltecos incluso vienen a este lugar y a realizar cosas ilícitas como el consumo de diferentes sustancias en este punto ya hemos observado en otras oportunidades que se tienen este tipo de operativos en donde se ha incautado algunas armas blancas y de esta forma también todo tipo de droga escondidas en este lugar sin embargo esta mañana los operativos están dirigidos en el al combate criminal y de esta forma también la verificación de personas no indocumentadas que se encuentran en nuestro país al momento estos son los detalles que se tienen de este operativo sin embargo nosotros vamos a continuar en este punto para brindarle más información a usted y estamos a la espera de las autoridades correspondientes de la policía nacional civil para que ellos nos puedan brindar más información en este caso y nos puedan rectificar los datos de cuántas personas han sido identificadas durante estas horas y cuántas serán ya remitidas y deportadas a su país de origen al momento esos son los detalles que yo le puedo trasladar con imágenes de mi compañero henry ávila y retorno al ser principal magalía alvarado gracias por la información ya escuchaba usted que estos no son los primeros operativos al contrario desde la semana pasada hemos estado hablando de estos operativos implementados por las autoridades porque se ha reportado el incremento la presencia de personas que al parecer han ingresado de forma ilegal a nuestro país hay que recordar que también la semana pasada se logró detectar a un grupo de personas que efectivamente no tenía ningún documento que los acreditara pues estar en nuestro país de forma legal inmediatamente se armó toda esta situación para poderlos trasladar hasta los puntos fronterizos y devolverlos a sus países para que ellos bueno directamente honduras para que ellos pudieran regresar a los lugares de origen de aquel país así que tómenlo en cuenta estas disposiciones y estas acciones se tomaron precisamente por la denuncia de muchas personas que indicaban que los hechos delictivos también se habían incrementado en ese sector por la denuncia de muchos 21 12 22 22 23 25 25